¿Ya postulaste a Elige Innovar 2023? Si no, acá te decimos cómo hacerlo. Es muy fácil. ¿Qué debes tener presente? Este reconocimiento va dirigido a docentes, educadores y profesionales de la educación de cualquier establecimiento en todo Chile. Si necesitas más información sobre las bases legales, ingresa a www.eligeinnovar.cl Ingresa a www.eligeinnovar.cl y da clic en el botón Postula aquí. En la primera etapa, identifica tu proyecto. Te recomendamos que el nombre de tu proyecto sea breve y con sentido innovador. En la frase, explícanos en un resumen en qué consiste el proyecto y lo que más destaca en él. Y no olvides seleccionar la categoría a la que estás postulando. Si tu proyecto no utiliza herramientas digitales en su implementación, selecciona la categoría Experiencia Creativa. Pero si en tu proyecto utiliza la tecnología en su desarrollo, selecciona la categoría Experiencia Digital. En la segunda etapa, identifica tu equipo. Debes incluir como mínimo a dos integrantes. Recuerda completar todos los campos. Posteriormente, identifica al líder del proyecto. Y seguidamente los datos de los directivos de tu establecimiento. Debes nombrar como mínimo a un directivo. En la tercera etapa, completa los datos de caracterización de él o los establecimientos participantes. Debes completar esta información para cada establecimiento vinculado al proyecto. Recuerda llenar los datos del establecimiento. Región, comuna, RBD, zona donde se ubica, tipo de educación y un número aproximado de estudiantes que se benefician del proyecto. Esto por cada establecimiento. La cuarta etapa es la caracterización del proyecto. Donde debes indicar si tu innovación es didáctica, curricular o ambas. Seguido de los niveles educativos donde se implementa el proyecto. Puedes escoger más de una opción. Seguidamente, indica las asignaturas vinculadas al proyecto. Para posteriormente, describir el contexto en el que se sitúa tu escuela y la problemática que buscan solventar con su proyecto. Recuerda ser breve, con una descripción clara y explicativa. Ahora, describe tu proyecto. Te recomendamos que sea una descripción breve sobre cómo se desarrolla paso a paso tu iniciativa, sus objetivos y en simple de qué trata tu proyecto. Posteriormente, comenta la experiencia previa que han tenido con tu proyecto. Describe las oportunidades, errores, problemas, dificultades o aprendizajes durante la implementación de la experiencia. Y cuáles son sus proyecciones. En el próximo campo, explica brevemente cómo su proyecto mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes. Y cuál es la innovación educativa que realiza. Seguido de una explicación de los roles de cada miembro del equipo y organizaciones vinculadas. Para finalizar, con una descripción del rol de las y los estudiantes en todos los pasos de tu proyecto de innovación educativa. Recuerda que el máximo para completar estos campos son 500 palabras. En la quinta y última parte, adjunta los documentos requeridos para tu postulación. Primero, adjunta una carta de respaldo del director o directora del establecimiento en forma de PDF o documento de web. Si son varios establecimientos, todas las cartas deben ir en un mismo archivo. Segundo, adjunta archivos que evidencien tu proyecto, como fotos, videos, documentos, informes, etc. En los formatos que sugerimos en la web. Si son varios, recomendamos unificar en un archivo comprimido en .zip o .rat. Tercero, adjunta de forma opcional cartas de organizaciones externas con las que el proyecto tenga vínculos directos. Si son más de una, por favor unifica en un solo archivo. Y para finalizar, da clic en enviar postulación y espera el mensaje de confirmación. Si se demora un poco, solo ten paciencia, no actualices la página. Con esto, ya estás más cerca de potenciar tu innovación con Elige Innovar 2023.